Los hombres se fueron capturados en el barrio Villa del Río, tras protagonizar el hurto de una motocicleta. Uno extranjero, otro de la ciudad de Cúcuta, los cuales portaban un arma de juego calibre 38. Los hechos ocurrieron en la diagonal 56 C-Sur, con carrera 63. Hurtaron la motocicleta y por voces de auxilio nuestros cuadrantes en servicio realizan el plan candado, donde posteriormente logran capturar a estos sujetos, con la moto que se han hurtado y la moto en la que ellos se movilizaron. Fue necesaria la presencia del halcón de la policía, ya que los sindicados del atraco querían huir por lotes baldíos aledaños. Los dos detenidos fueron trasladados a la URI de la Fiscalía del Barrio Carvajal para su proceso de judicialización por los delitos de porte ilegal de armas y hurto. Por otro lado, en la localidad de Rafael Uri Uribe, dos personas fueron detenidas. Uno de ellos tenía libertad condicional por homicidio. Gracias al desarrollo de los diferentes planes con el fin de prevenir el homicidio y las diferentes modalidades de hurto en la localidad, sumado a la realización de los puestos de control móviles, se tuvo conocimiento gracias a la información de los ciudadanos de la localidad que un habitante se encontraba haciendo disparos al aire. Y en Soacha, dos mujeres fueron descubiertas durante una requisa con fajos de dinero adheridos al cuerpo. Quienes se movilizaban en un vehículo y estas personas tenían adheridas a su cuerpo la suma de 23.860.000 pesos para un total de 1.391 billetes. Según la policía de Cundinamarca, los billetes de diferentes denominaciones resultaron ser falsos y pretendían ser distribuidos en establecimientos comerciales. Las dos mujeres detenidas deberán responder por el delito de tráfico de moneda falsa.